Yo creo que la estrategia va a ser diferente, proyectada en el tiempo, diferente en cada entidad federativa y en cada región del país. No puedes establecer una estrategia común para estados y regiones que tienen problemáticas diferentes, actores diferentes, escenarios de disputa diferentes, modos operandi diferentes. Lo importante es que se vaya tomando la decisión regional o estatalmente según la recuperación de la tranquilidad, de la paz y de los espacios públicos.